Y continuamos con ustedes en su programa Tu Hipismo Digital, Wartel Fast Electronic y todo el equipo que les acompaña. Estamos felices de arrancar esta temporada 2011 con uno de los mejores, como yo siempre les he dicho en el programa. Los mejores timekeepers, los mejores comentaristas, los mejores pronosticadores están aquí en Wartel Fast Electronic. En nombre de José Lías Ibáñez y todo el equipo, en nombre propio de Roberto Boplovera, le damos la bienvenida a ustedes al buen hipismo a través de la web Tu Hipismo Digital y le damos la bienvenida al feliz año a Jonathan Díaz, el popular Travoltica. Jonathan, gracias por aceptar nuevamente la invitación. Está comenzando una temporada 2011, quisimos abrir contigo otro de los colegas también, para que la gente tenga buena información en una jornada de sábado y domingo, que luce parejita a pesar de las pocas carreras que se van a disputar, un total de 18 carreras se van a estar disputando, pero yo creo que es un programa bien interesante, un 5 y 6 que lo va a analizar Travoltica con nosotros. Vamos a hacer las primeras tres carreras válidas para el 5 y 6 del sábado y vamos a ir conversando un poquito. Entre otras cosas, le vamos a ir consultando a Travoltica cómo está el estado de la pista al momento. Vamos a conversar con ustedes también sobre lo que se está manejando acá en el Hipódromo La Rinconada, las carreras sin aficionados en las tribunas, ya que están los damnificados, los refugiados, todo esto vamos a conversar. Para ahora seguir Travoltica, Jonathan Díaz, gran colaborador de los mejores en este momento en Wartel Fast Electronic. Bienvenido Jonathan, feliz año y que todo te salga bien también en esta temporada 2011. Bien, gracias Roberto y feliz año a toda esa fanaticada que siempre está a través de la web de Tupismo Digital. Y bueno, buenos días, tenga toda esa afición que siempre sigue la buena información de todos los pronosticadores que colaboran semana a semana, mes a mes, aquí a través de Tupismo Digital. Bueno, un comienzo de año, un 2011, donde empezamos a trabajar duro, ya esta es la primera jornada, ok, que se va a correr aquí en el Hipódromo La Rinconada, bueno, sábado y domingo. Y bueno, de verdad que las carreras se tornan bastante parejitas, sobre todo hoy sábado, mañana, domingo, pero vamos a tratar de poner el pulso, como siempre, y tratar de llevarle la mejor información posible a toda esa fanaticada que siempre está buscando la buena información a través de Tupismo Digital. Vamos a empezar con la información en las tres primeras válidas para el día de hoy sábado. Jonathan, permíteme antes, antes, porque yo creo que es oportuno la palabra del timekeeper en estos momentos, porque nosotros que estamos mañana a mañana y observamos a ti, el grupo de colaboradores, etcétera, etcétera, y nosotros vemos cómo cambia. Nosotros visualmente observamos cierto cambio en la pista de la arena de La Rinconada. Esto significaría que yo te solicite a ti que nos expliques antes de tu pronóstico cómo está, al momento en que estamos nosotros realizando el programa, cómo ves el estado de la pista para el desarrollo de las carreras sábado y domingo. Bien, Roberto, bueno, la pista de verdad que se ha mantenido bastante ligerita, bueno, como podemos ver ahorita, de verdad que está bastante dura la arena, y bueno, de verdad que hoy, sábado y mañana, domingo, los ejemplares que corran en punta, los que corran primero y segundo, son los que van a estar decidiendo, porque la pista está, pero demasiado, demasiado ligera esta semana. Y bueno. Ahora sí, arránquese. Vamos con el pronóstico en las tres primeras válidas, en lo que va a ser la tercera competencia, primera válida, recordando que hoy hay ocho competencias, cortico hoy el programa, comienzan a las 1 y 30 de la tarde. Y bueno, en la primera válida, 1.200 metros, una carrera de perdedores de cinco años, vamos a estar indicando una morocha. En primer término, vamos a estar con el número 5, el caballo del de julio, número 5, un ejemplar que viene de arribar, segundo a medio cuerpo de Driknau, mantiene condiciones, un ejemplar que se ha mantenido muy bien en tres semanas, y va a estar decidiendo el caballo del de julio, con la monta de José Luis Rodríguez Junior, y el hijo del Pumita, que lo está haciendo bastante bien, y va a ser nuestra primera marca, este ejemplar, el de julio. Su gran enemigo, el Saino, punto en la frente, que ejercitó 639-1, con remate de 13-2. Se trata del número 8, el caballo Lorca y Beck, número 8, un ejemplar que luego de que reapareció, se metió tercero a tres cuerpos de Gran Paquito, ahora son 100 metros más, está más puesto, y este caballo va a estar decidiendo en lo que va a ser la primera válida del día de hoy sábado. Así que 5 el de julio, 8, el ejemplar a Lorca y Beck, la información de este servidor Travoltica, en lo que va a ser la tercera, primera válida. En la cuarta, segunda válida, 1400 metros, carrera de perdedoras también, de cuatro y más a años. Aquí en esta competencia vamos a estar indicando la primera marca de la número 6, la llevo a Estefanía Hadassá, número 6, un ejemplar que ejercitó 1000 metros en 67-1, con 13-3 de remate, es la más parejita del lote, un ejemplar que en su última corrió muy comprometida, y para el día de hoy va a estar decidiendo con toda seguridad con la monta de Ángel Guerrero. Es su gran enemiga, esta yeguita que se ha metido ya dos segundos y un tercero, se trata de la número 5, la llevo a Latokusa, la número 5 con la monta de Sammy Camacho, que lo está haciendo bastante bien, y bueno, va a estar siendo su gran enemiga. Así que 5 y 6, la información de esta servidor Travoltica en la cuarta competencia, segunda válida, y en lo que va a ser la tercera válida, recordando que bueno, nos puede ver el día de hoy, sábado en la noche, a partir de las 10, ok, de 10 a 11, los invito a que sintonicen el canal 12 de la tele, para que vean desde la baranda, ahí va a estar invitado este servidor Travoltica, también va a estar Hermes Gudiño, va a estar Ramón Brito y como siempre Bolovera, que son los que conducen el programa, y ahí va a estar este servidor Travoltica de 10 a 11, así que sintonicen el canal la tele, canal 12, para que vean desde la baranda, un buen programa, con la buena información de este servidor Travoltica en todas las competencias del día de mañana, domingo. Así que hoy, sintonice a las 10 de la noche, el canal 12 de la tele, para que sintonice el programa desde la baranda. Ahí en lo que va a ser la quinta, tercera válida, 1200 metros, una carrera que muchos dicen que la número 1, la llevo a My Small Dailing, debe de repetir, es cierto, viene de ganar fácil, por 20 cuerpos en 71, mantiene condiciones, ejercitó 1000 en 68, 1 con 13, 2, pero yo no la veo tan fácil, porque aquí hay una yegua, que de verdad lo hizo extraordinario cuando debutó, una yegua muy rápida, que al final se venía, bueno, como uno dice en el algo hípico, venía caminando los últimos 150 metros, pero es por la velocidad que sacó en principio de la carrera, para esta oportunidad, un ejemplar que está más puesta, ejercitó 636, 1 con 12, 2 el sábado, el miércoles justo extraordinario, 636, 4 con 11, 4, una yegua que es muy rápida, es más rápida que My Small Dailing, y una yegua que como está la pista, va a coger la punta, y es difícil que se ganen a esta número 7, Divagancia, número 7 es mi primera marca, su gran enemigo, bueno, le ha nombrado la número 1, My Small Dailing, pero me gusta como primera marca, esta número 7, Divagancia, número 7, así que 7, 1, la información de Travoltica, en lo que va a ser esta tercera válida, recordando que este servidor Travoltica, lo puedes sintonizar a través de la radio, a través de Radio Popular 950, los días viernes y sábado, de 11 y 20 a 11 y 40, 790, 20 minutos de buena información, a través de los 950 de Radio Popular, aquí en la Gran Caracas, y también a través de Radio Venezuela, ok, 790 AM de 6 y 10 a 6 y 20 de la mañana, 10 minutos con buena información, ahí damos también los buenos ejercicios, los días sábados directos de aquí, y bueno, así que muy pendiente, también a traer Radio Venezuela, 790 sábado y domingo, de 6 y 10 a 6 y 20 de la mañana, donde siempre le llevamos la buena información, de este servidor Travoltica, bueno Roberto, ahí tienen la información, en las tres primeras válidas, y en breve momento, vamos a venir con las tres últimas competencias, válidas del día de hoy sábado. Así es, vamos nosotros a permitir entonces, tal como lo determina, José Lías Ibañez, para la producción del espacio, más producción, continuamos, comenzando esta temporada 2011, en donde, donde se hace el buen hipismo en la web, tu hipismo digital.